Uy wey Ah, el otro día casi gano wey, me eché 7 kills wey Y me dijo, no wey, si me emputé ese día Y ya por eso ni he jugado Fortnite wey No, si a mi también me emputa wey Llevo un montón de kills, por ejemplo 8 o 9 y me matan, es como hijo de tu puta madre No, ese wey se vio de lo más niña wey Digamos, trae un arbusto wey Y ya wey Pero lo que pasa es que ya wey Mato, digamos, el tercero wey Al que queda un tercero wey Y ya, y entonces me estoy curando wey Y no mames, el tercero trae un mecha wey Y este, y se bajó Osea, el puto ese se me subió al mecha wey Y empecé a destruir todo wey Y entonces me acaso a subir, destruyo el mecha wey Y nada mames, trae el arbusto wey Y me puso dos copetas Y el rando Uy va, es que triste wey Si pasa wey ¿Y lloraste? Te dan ganas Si wey, osea, no mames, le puse el escopetazo Yo también y me marcó, me marcó hit market wey Y le puse el segundo y me puso, ¿qué? 34 en la cabeza wey Y dije, no mames, este wey se me mató wey Si, y luego pasa eso, que le bajas como menos 3 de vida en la cabeza wey Ajá, tal, le subes vida en lugar de que se la quitas wey Si wey, es que no entiendo, a veces le das en la cabeza con una escopeta bien cabrona y le baja 30 Ajá, ahorita wey Estoy saltando y le hice así, pinche wey Osea, tiré la escopeta y ni salió wey Y dije, se me mató wey Y dije, no mames Si, pinche que el juego ha roto Es bobo sin valor lógico Si wey, no mames Y entonces, este, si me quedé así No, agarré que me ponga a jugar Minecraft wey No, Minecraft Y dije, ya, no chinga tu madre Y el malo si me puso después Vas a jugar, puta No, ya wey, que chinga esa madre ese puto juego de mierda wey ¿De qué wey? ¿De qué? ¿Por qué? Y ya le dije, no wey, que no mames Quedé en segundo y hasta ya Tenía ya 8 kills wey Y, no mames, el último se escondió Era un arbusto, agarró un meca Me puso mi mamona, wey Que puto juego le dije Me puso un escopetazo chido Y me marca así, marcado wey Y digo, ya después le puse el segundo en la cabeza wey Y me, y me marca 34 wey Y me putazo No, si te dije, si te dije 34 wey Ma, que no, ma Fuego, y ese wey, le saltó un lado así, así un lado Y puso el escopetazo, pa No wey Así de nada Así me fue Si, le dije, si me dio un tiro primero wey Pero no mames, no me había 40 Si, claro, se pasan los valores de verga Ay, what the fuck, hay una pinche Wey, aquí hay una estrella, que pedo Ah, wey Ah, no, pero, ah, no, perdón, tienes el pase, vales verga Ah, pinche vato chistoso Ah, perdón, wey, pues es que se me olvidó Ah, o sea, la casa del John Wickete Va, va, va Y le digo, nada, wey, nada, wey Y le dije, no, no quiero jugar Y le dije, no, no quiero jugar Y le dije, va, puto, no sé qué Y le digo, nada, wey, esto juego ya, wey Me cago, wey Yo ahorita voy bien cabrón en Minecraft, wey Eche puto, ni quieres jugar luego con nosotros, wey Ah, pues es que estudié, wey, jugar bien cabrón, mierda Entonces, ni saben jugar Oilo Que, yo ya tengo una granja de cañas de azúcar, bien cabrón, automática, wey Ya tengo todo Automática, lo único que se hace son cultivos, digamos, normales, wey Bueno, y de caña, wey, son Esas, las de caña no son muy difíciles Nada, de bambú, también me son Ah, sí Sí, también El otro día viene, wey, con el digo, le digo, ah, pues aquí no te vas a ir, wey Y casi se cae el pendejo No había nada, que asco Bueno, unas vendas, pero Dile aquí, le digo, alguien, no te vas a caer, pendejo, aquí Y dice, ay, wey, casi me pego Y se derrapó hacia allá Tan 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 Es que la casa del young wicked Seguro, wey Pero está bonita esa, sí Ahí Hay gente que no sabe de esos cofres, wey, no entiendo por qué ¿Cuál es? Desde aquí, wey Oh, espérate Ah Ey, me arbusto, puto Me lo veo al embarque Ahorita encontramos otra Suele salir un poquito más Necesito un subfusil, wey Aquí hay un subfusil Grisa espera No, pero ese no Acá ya encontré dos más, wey Bueno Si fuera de tambor, me puedo ver, wey, wey No me laten esos de roja, wey Sí, wey, ¿cómo ves, wey? Che, fue, wey No, mames, por qué me quedo? No, mames Si, luego si para No, mames, por qué, lo que sí que me cagó Que si dije no mames, por qué quitaran el El de este, el otro subfusil, wey Ah, chingada, cual El táctico? El que nada más, ajá, exacto De que era un rifle subfusil Que disparaba bien pichas rápida Ajá, ese Sí Estaba bien chido, güey Bajaba un putero de vida Y bien rápido Deja tú esa, güey Antes estaba chido Sí, güey Mejor Nunca jugué A Minecraft O Terraria Yo no lo he comprado Está bien caro Esta madre en Switch Es lo que le dije a la balarda Está bien caro, güey Sí, güey En Switch se pasaron Mejeras 200 bares Es bueno, güey No es lo que cuesta Pero bueno Ahí ve ¿A poco en Switch no hay oferta? Sí, pero ahorita no ha bajado Esta no está Oferta No, no, no hay nada Ya llegamos a México No Me acuerdo cuando empecé a jugar con Johnny esta madre, güey ¿Qué, güey? El Fortnite, güey Yo ese Ah, no, yo solito Yo sentía que ese güey era bien pro, güey Porque escuchaba los cofes, ¿sabes? Ya está ¿Dónde está, güey? Te lo juro A ver si se conecta El Abelardo ya se compró unos audífonos Ah, ya, no mames Qué milagro, güey ¿Y por qué no es que se una? Porque fui Fui con él al centro ¿A poco? ¿Y se empezaron? Sí Sí Ah, no 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 Ah, aquí en México Sí cayó banda Aquí siempre hay gente, güey Siempre Ah, mira, estamos en zona ¿Qué más pasa? Necesito una escopeta o un subfusil, güey Porque no traigo Alguien debe haber dejado aquí cosas Pero eso está atento, güey No te vaya a llegar un pendejo aquí Porque luego campean mucho aquí en México Sí, más que ya cerró aquí la zona, güey Mira Va, güey Estaba aquí arriba Y hay otras armas, pero Una es buggy y un francotirador Esos Directos Hay dos mechas aquí, güey ¿Vamos por ellos? Si quieres Vamos Y luego quitaron las cuatrimotos Y eso, güey Dices, vale ver Para mí es una mamada, güey Hubieran dejado algunas cosas, güey O que sea A mí quitaron los bolonchos Me dolió, güey Yo jugaba a boloncho, güey O que hubieran dejado las alas delta, güey Estaban bien chillidas, la verdad Yo les lo que más ocupaba No, mami Sigue siendo Siga viendo, ¿no? No, güey Las quitaron Yo las ocupaba un montón Porque, pues Construyó el güey arriba Esa partida que jugué, güey Cerró ahí por el barquito, güey Y maté a dos güeyes con trampa, güey Ah, sí, ahí sí maté Con trampa es bien fácil, güey Porque como están bien encerradas las cosas Cada quien un mecha O los dos un mecha No, dos mechas Pero hay que destruir el otro Tú vete Autodestruimos este Y ya agarramos el otro Va Una, dos, tres Güey, parece que tiene medio púbico en el arbusto, güey Míralo A ver, pero No, no me deja ver, güey, pero No, no, es que no me va a venir en cagazo En el arbusto, güey Ya es un puberto nuestro mecha Sí, güey Ah, ya lo vi, güey Así estaba ese güey Así con arbusto Y yo se me agarró un mecha Güey, dieron un francazo No sé de dónde No lo vi Sí, de acá, mira Ah, ya lo vi Creo que está solo, güey Ya mátalo, güey Espérame Dispare, esa es la madre Se hace daño a ti mismo, güey De cerca no dispares esa madre Se hace daño en agua Voy a lootear a materiales para los dos Síguéndolo con un cajón Allá está el otro güey, acá, güey Ah, ok, ok Ya lo vi, ya lo vi Sí, quiero agarrar materiales Si destruyen el mecha Al menos ya vamos con material Se bajó, se bajó, se bajó ¿Dónde está? Va por su compa Sí, está ahí Justo Está bien muerto, está bien muerto Dale, 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 dale Espérame Muerto No, mames Me bajaste toda la pinche Es que lo destruyeron Este güey Bajaste todo de escudo, güey Ah, súper bien Es que no, güey, no me acomodo Hasta me mareo, güey ¿Cómo es así, güey? Sí, no, yo también Fui a jugar con el mecha solo Es que como que es diferente, güey Porque tienes que adaptarte al otro Y es difícil Y más en un mecha, güey Pero bueno, a mí nos sirvió Para hacer dos kills Había por aquí escudo, ¿no? Creo que sí, güey No estoy seguro Gente, 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 gente Aquí, enfrente Aquí Aquí vi un güey Yo no lo vi Lo vi como saltando Vi algo, güey Te lo juro Güey Voy contigo, voy contigo Quédate quieto, quédate No, güey Ahí está Ah, espérate Ya Neta vi como que algo saltando, güey, güey Es un pinche de mecha, ¿no? Ojalá y no, güey La verdad es ojalá y no Aquí hay un drop, güey Podríamos ir por él Nada, mami Está en medio, güey Hay un mecha, güey Te lo dije Qué asco, güey Entonces yo creo que vi Yo creo que viste el mecha de lejos, güey Sí, güey Es lo que me dice el abelardo, güey Echa ojo de águila y que dice que el go no, no, güey Ay, es una, no, mames Pensé que era una Con una no me sirve Es que me ocupa espacio para gastar una, no, mames Un franco Se escucha el mecha, güey Ya, 3 Sí, ahí está, güey Viene Viene para acá, güey No, mames Ya no tiene el mecha Ah, no, mames Neta me di eso Güey, cómo me estás dando Lo tiraste No No, mames No, mames Está bien muerto, güey Está en blanco Aquí Aquí, güey Está aquí, güey Está justo aquí, güey Arriba Está muertísimo No, mames Yo también estoy bien muerto, güey Voy contigo lentamente, güey Creo que no me ha visto Acércate, acércate Sí, sí, sí No me ha visto dónde estoy No me ha visto un poco Métete, güey, aquí Métete, métete No, 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 no construyes mucho Para que no nos vea, güey Porque sí Qué mamá Estamos en zona aquí, güey Mataste tú al otro, ¿no? Sí Ah, bueno Sí, güey Lo bajé, es insabroso Tengo un jumpad por cualquier cosa No, 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 no Sí Ay, yo dije No, 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 no 1 pero se sacan por otro lado y yo vi y ahora más somos 5 web están aquí a la derecha está solo el de el que está ahí arriba y el punto de aquí arriba está solo hay un güey con franco el cuidado desde allá arriba se está curando con fogatas la ficción no veo el otro vuelo todo es aquí a la derecha que no lo veo ay la madre casi me da un francazo ese vuelo la neta se quedó colgando de un palito que mamada no ves a alguien y está aquí así adiós güey ya lo mató ese güey de allá arriba güey qué puto le voy a lanzar una tormenta por supuesto a nomás me chocó en la pinche palmera cuidado vente a zona, vente a zona güey, vente a zona déjalo güey prefiero que estemos en zona a pelear güey, vente en cuanto puedas vente güey, vente cubriendo y así muerto mira uno en paracaídas güey ve un cuello sí le baje 41 está bien muerto, está en blanco es el güey Muerto Eso, güey Cuenta el otro Cuenta uno, güey, pero no se nota Cúbrete, güey No te voy a matar, güey No se de arriba, güey Acá Ah, ya lo vi Ok Cúbrete, no te quedes descubierto No te quedes descubierto No, no, no Liza 33 Liza 6 Muerto ¡Vamos! ¡No, me puso una trampa, hija de perra! ¡Se la peló, güey!